¿Qué tal Noelia? ¿Contenta por este galardón? ¿La verdad que estás emocionada? La verdad que sí, como itaibateña, representada al pueblo, es algo muy lindo y nada más hermoso, ¿no? Porque una itaibateña representa a Itaibate, a través de la fiesta de la hua y el pacú, y es un placer enorme para mí. La verdad que para nosotros, los itaibateños, el río es un sentimiento, una riqueza, así que, y representar a los pescadores, la verdad que es emocionante, ¿no? Sí, la verdad que sí, y muy contenta porque el turismo, la pesca y lo que tenga que ver con el concurso va creciendo mucho, porque hay mucha inversión. Y la verdad que que venga gente de todos lados es algo inexplicable, ¿no? Contame, ¿qué sentiste cuando el animador, el locutor, el locutor oficial, mencionó tu nombre? Ay, no sé, estaba, quería casi mirarme a llorar, pero me aguanté, no podía creer. Y bueno, acá estamos, representante de Itaibateña. Bueno, Noelia, que disfrute de este galardón y que pase una buena jornada hoy en la pesca y en la cena. Muchísimas gracias y espero representar bien Itaibateña.